Y sentado en la esquina de esta plaza Espero mi vida una vez más Yo sé que este amor no es permitido Padre no aceptas la verdad Y que lloras por las noches escondidas Pidiéndole adiós por nuestro amor Nada y nadie podrá separarte de mí Nada y nadie podrán alejarte de mí Porque eres muy niña te reprocha Dicen que es tiempo para amar Y saben que faltas al colegio Que tienes prisa por llegar A soñar, a ser feliz, trate esa puerta Que beso tu cuerpo hasta el final Nada y nadie podrá separarte de mí Nada y nadie podrán alejarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!